¡Gracias! Equipo vive 7 transmitiendo otro partido como si fuera final Y es normal, venimos desde hasta abajo y no le vamos a parar Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese comer que de mucho vale Por vive 7, poco y más canales De este equipo Mau es el estratega en portería Esta Kung Fu Panda chaca como desde la salida bien se juega Cada toma puedes notar nuestra entrega Te entiendo Mario y Marco por si alguien se en chile pega Y es que dominamos desde la redes hasta la media Preparados por Chapu y Frank hasta las medias Gratidad y calidad el que mejor promedia Mejoramos nunca, quedamos a medias Desbordando flow, con la banda llegan Gus y yo Para cambiar el ritmo y darles esa zona a cada transmisión Break your limits En definición, créeme no hay comparación Pa' que vibres con tu equipo, escucha Vibrisca o Arroy En conducción de entrevistas hay opción De mirar detalles, completo disfrutar con Sofi Igual si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese como inquieto y mucho vale Por vivo sienta poco y más canales Formación, como universitarios De a poco sumamos en el calendario Podrás ver a las futuras estrellas que brillan desde la academia Lealta el valor, determinación Reza, ferrea, pie del cañón No importa si es rosa la marea Caminamos como miros pa' delante donde sea Porque somos guerreros en busca de la plata Astutos como cuervos, eso nunca falta Y bendecidos por los dioses Esca, desecalaremos a la parte más alta Ánimos a construir como en Egipto los faraones Llegamos y arrasamos siempre arriba como halcones Llegate de pie o premiera y talento vas a ver Transmitirte es un placer Y si ves la femenil vas a entender Lo que es poder Cumplir el sueño de querer Enloquecer A la afición con un talento que no vino de ayer En Vive 7 agradecemos que seas fiel Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese con un que te mucho vale Por mi visita poco y más canales Tu emoción, nuestra pasión El valor en el ser, está yo dispuesto, todo listo Señoras y señores, que orde la pelota Y que no hay fútbol No, no, no De México Pa'l universo Hola, hola amigos de Vive 7 Esperemos que se encuentren de lo mejor Transmitiendo un partido más De la Superliga Femenil Desde RG La Presa El día de hoy me acompaña Pues Mau Chávez El jefe aquí en los comentarios Y en la cámara Bueno, también está en la producción Va a estar en comentarios en producción Y en la cámara está Carlos Ibarra Mejor conocido como Charlie San Y aquí un servidor Joe Ponce en la narración de ese partido Un clima bastante templadito, ¿no Mau? Para el partido de los partidos de este día Bastante atractivo para jugar Y son cuatro partidos muy, muy buenos Por acá nos dice la directiva Que el clásico ya está arreglado Este clásico de Sportsful Aquí Leonas contra Leonas Leonas blancas que irónicamente juegan de rojo Y las Leonas Sportsful que juegan de blanco Entonces, pues Vamos a dejarlo con Leonas contra Leonas Ahí ya están desfilando Vamos viendo las formaciones de ambos equipos En unos momentos, Joe Sí, este El día de hoy tendremos Pues sí, un clásico bastante felino Leonas contra Leonas Por parte de Leonas blancas Va a la portería Brenda Ruiz Con su número 26 Está también Iraís Hernández Con el número 2 Brenda García con el 12 Fernanda Piña con el 2 Adriana con el 11 Victoria con el 8 Laisha con el 13 Y Alejandra Guerrero con el número 10 Y pues también tenemos Por el otro lado Al equipo de Leonas Sportsful Que viste hoy de un uniforme color Blanco Blanco, sí Era la casaca de entrenamiento La que veían de color rosita Ya se quitaron esta indumentaria Están de color blanco En su parte derecha de la pantalla Y vamos a tener Pues la formación del equipo De Sportsful Bueno, de Leonas Sportsful Va a salir en la portería Sammy Martínez con el 8 Kika Avilés con el 14 Va a estar atrás Junto con Aranza Gambolino Que nos va a acompañar justamente Con el 13 en el tercer aniversario De Vive 7 También van a estar Jessica Alemán Jessica Batis Y Dani Chávez Acompañando a la defensiva Y por ahí me falta una Joe Es el número 19 Si no me equivoca Ahorita les decimos Ahorita les confirmamos Porque ya comienza este partido Bienvenidos al juego de la solidaridad Al deporte de los sueños Y la pasión Desde esta bonita cancha Esta nave industrial Al menos así en su diseño Un bonito estadio Para jugar al fútbol 7 Es el conjunto rojo El conjunto de Leonas Blancas Así que no se va rápidamente El conjunto de Leonas Blancas Haciendo esa presión Intentando quitarle la pelota A Leonas Sportsful Que desde el inicio Comienzan con la posesión De la pelota Moviéndola de un lado Para el otro La mantiene Jessica Batis En el sector derecho La pierde rápidamente Y por fin la van a tener Las Leonas Blancas Las dos jugadoras Que nos faltaban Por parte de Leonas Es Denise Chavarría Con el número 20 Ahí está en la contención Del equipo Y de delantera Está la señorita Jime Sánchez Ahí con su número 77 Perfecto Pues ahí las alineaciones La mantiene Ahora el conjunto De Leonas Blancas En la media cancha Pasan rápidamente Para el sector derecho Con Victoria Que empieza a driblar Ahí un par de ocasiones Toca hacia el sector izquierdo Y por fin la mantienen Las Leonas Blancas En más de tres o cuatro Posesiones Del esférico Buenos Buenos pases Consiguen un No parecía que conseguían Un tiro de esquina El árbitro central No lo determinó Así que por cierto Los árbitros de este día Son el señor Oscar Trejo Y Pedro Domínguez Se viene el equipo De Sportsful Tocando cerca Cerca del área Les cometen Una falta La primera del partido Si sobre Chavarría Me parecía De tarjetita amarilla Porque iba Pues de frente A la portería Entonces creo que Eso le da la oportunidad De Y bueno Ahí está la tarjeta amarilla Sobre esta jugadora Número 8 Es la primera tarjeta amarilla Del encuentro Y bueno Tendrá que salir Salir de cambio Un ratito Vamos a ver Que pasa Con esta chica Número 20 Denise Chavarría Del equipo de Sportsful Esperemos que no sea Nada de gravedad Sigue tendida Sobre el césped artificial Y sus compañeras Ahí Pues apoyándola Para que se levante Lo más pronto posible Ya lo hace Y ahora Será este equipo De Sportsful Vestido de blanco Quien tendrá La primera oportunidad En tiro libre Del partido Cerca Bueno Tres cuartos De la cancha Va a ser la misma Chavarría La que le va a tirar Al balón Correcto Y parece que le va a dar De pierna derecha Van a ir dos Dos jugadoras A la barrera Van a ser Adriana Y me parece que Victoria También van a la barrera El árbitro central Dice Venga y viene el disparo Que se impacta En una defensora Viene el contrarremate Que quedó Pues viva Esa pelota Jimena Sánchez Le pega Y rebota En una contrincante Y va a ser Tiro de esquina Se va a venir Esa pelota Que viaja por el aire Arriba Queda sola Una jugadora Era Daniela Chávez Que quedaba solita Le pegó de cabeza Pero de mala forma No llevaba dirección De gol Y esto bueno Sigue cero por cero Y la tiene Brenda Ruiz Desde la portería Que viene con esa Mano derecha Larga Que intentaba llegar A una de sus delanteras La termina por perder Y ahora el equipo De Sportsful Viene en el centro De la cancha Se andaba Se andaba equivocando La jugadora Número 14 Quica Avilés Chávez Intentaban Recentrar Esa pelota La cual termina Por ser Del equipo Leonas Blancas Desde la defensa La señorita Brenda García Fue la jugadora Que se habilitó Después de esa Amonestación Y bueno Ya Ahí está También en el Terreno de juego Vamos a ver Cómo Prosigue el partido Que empezó Bastante flojito Para decirlo Pues Literalmente Los dos equipos Como que se están Respetando mucho No se ve que son Hermanas Estas Estas escuadras No se quieren Dañar desde el inicio Se están Cachando A ver que traen Unas y las otras Y bueno Al momento Seguimos Cero por cero Se viene un disparo Desde el sector izquierdo De Aranza Gamborino Y bueno Nada Nada de peligro Al momento Es la salida Por parte del equipo De Leonas Blancas Por el sector derecho Empiezan a mover La pelota Es Estefanía Onofre Quien manejaba Esa pelota Terminan por perderla Y cuidado Que se viene el equipo De Sportsful Fue Daniela Chávez Con ese disparo Pero muy muy flojito Dani Chávez Que también nos va a acompañar Ahí en la Tercer aniversario Desde el estadio Claudio Suárez No queremos saber Qué va a pasar ese día Pero bueno Aquí también comentar Que el equipo De Leonas Sportsful Nada más Tiene una jugadora En banca Y no está habilitada Para jugar Dani Skoy Con su número 26 Pero bueno No trae más que la playera Entonces Trae O sea No trae ropa de juego Digamos Y pues Van a ser siete Vamos a ver también Cómo juega El cansancio Para el sector derecho Dos Tres Jugadoras Ahora se suman Al ataque Se viene el primero Se viene el primero Se viene el primero Gol 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 Cayó la primera anotación De la jornada Jornada 14 Fue para Sportsful Lo anotó Daniela Chávez Así que se abre el marcador Por fin Después de algunos intentos Que no habían sido demasiado claros Pero bueno Cayó la primera anotación Y a ver cómo rema Contra corriente El equipo de Leonas Blancas Que ahora defiende Tiene el estado anímico En contra en este momento Y lo está aprovechando Muy bien El equipo El equipo de Sportsful Muy bien Creo que el juego Del día de hoy De Jessica Batis Que siempre le hemos exigido Más en transmisión Bueno el día de hoy Está jugando A Doc De lo que es esta institución De Leonas Sportsful Mientras que Leonas Blancas Le cuesta mucho Ha tenido mejor temporada Hay que decirlo Este cuadro de rojo Pues Ha estado mejor Hasta en posición Que sus hermanas En lo administrativo También por ahí Hay muchas cachorras En la liga de Desarrollo De esta Superliga Femenil En su edición número 10 Que tenemos una Cuádruple cartelera Bastante atractiva Después sigue Mostazas Contra Liga Los Ángeles Exactamente Como bien lo dices Y mira nada más Se equivocan en defensa Las Leonas Blancas Y cae la segunda anotación Gol, 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 gol Cayó el segundo Para Sportsful Dos para Daniela Chávez Y esto Esto se empieza a abrir Y el equipo De Leonas Blancas Tiene que reaccionar Tiene más jugadoras En la banca Así que podría ser Esa opción Que pudieran Pensar ya mismo No sé si sea muy temprano En el partido Pero Pero pues esto Ya se pone Dos por cero El equipo de Leonas Blancas Viene con un servicio Buscaban Buscaban a la número 11 Adriana Pero la pelota La pierden Ahora es El balón Para Sportsful Que viene desde Su primer tercio De la cancha En defensa Ahora por el sector derecho La pelota Con su portera Que reviente Esa pelota No quiere saber nada Por fortuna Le cae a alguna A una de sus jugadoras Pero bueno Terminan por perder ahora Y es el conjunto De Leonas Blancas Quienes intentan salir tocando Pero no lo consiguen Necesitan encontrarse De mejor manera Porque al momento No lo han hecho Y la pelota Va a ser Para Sportsful En su parte izquierda De la cancha Primer tercio Del terreno de juego La va a mover La va a mover La jugadora Número Número 20 Denise Chavarría Y pidieron su primer Tiempo fuera Tiempo fuera Vamos a aprovechar Para ir a redes sociales Dice Hasta el canuto Se escucha Buena Chávez Pues ahí están Los saludos Muchas gracias Por seguirnos Ya saben Sigan comentando Quien creen Que va a ganar El día de hoy Al momento Lo va ganando 2 por 0 Sportsful Pero bueno Todavía queda Muchísimo Muchísimo tiempo Y un factor Como ya lo mencionaba Mau Puede ser El del cansancio Solamente Hay un cambio En la banca De Sportsful Pero bueno No está habilitado Así que puede ser Por ahí Que pues Tienen que empezar A tocar Las jugadoras De Leonas Blancas Si porque no han tenido Ni siquiera Aproximaciones Al arco Nada más Una que fue Bien ganada Por arriba Por la arquera De Sportsful Pero fuera de eso No hemos tenido Oportunidades Manifiestas De gol En el área De las hoy Vestidas de blanco Aunque Leonas Blancas Son las de rojo Exactamente Por si se acaban De incluir A la transmisión Cuidado Se puede venir El primero Para Leonas Blancas Bien Bien Muy bien En defensa Jimena Sánchez Se atraviesa Y esa pelota Termina en los pies De Samantha Martínez La portera Ahora abre para el sector Izquierdo Con Aranza Gamborín Regresan Con Samantha Martínez Que viene hacia adelante Buscando una de sus compañeras Bien de cabeza Toca hacia la parte central Del terreno de juego La mantiene Daniela Chávez Que ya notó Dos veces Cuidado Se está equivocando La portera Gol, 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 gol cuando aquí se venía un tiro peligroso de Kika Avilés que manda ya a la tiro de esquina la arquera cancervera del equipo Brenda Ruiz perfecto, pues allá viene el balón en el aire y Brenda otra vez a dos manos, saque esa pelota le va a quedar a una jugadora del equipo Sports Rules era Aranza Gamborín, terminan perdiendo esa pelota y ahora es el esférico para el equipo de Leonas Blancas que van a venir por el sector derecho la jugadora que metió el gol, pierde esa pelota y ahora Sports Full viene con un disparo de larga distancia se le andaba escapando a la portera, pero otro intento más de Daniela Chávez, Dani que ya anotó en dos ocasiones y sigue intentando una y otra vez, es el equipo de Leonas Blancas que visten de rojo, quienes mantienen la posesión de la pelota, pero ahora la pierden y vienen las Leonas Sports Full en este duelo felino de un lado para otro va esa pelota y ahora la mantiene Sports Full en media cancha por el sector derecho, mantienen esa pelota intentaban ir hacia el frente y continúan con la posición de esa pelota que después de un par de rebotes les regresa y van ahora para Samantha, Samantha Martínez quien va hacia su sector derecho, pueden darle toda la vuelta en el sector izquierdo está Kika Aviles retiene esa pelota con la pierna derecha, con esa misma pierna va con su portera y ahora hacia el frente, Sports Full tocando en el medio sector, haciéndose de la pelota pueden pegar cerquita del área grande, así lo hace fue Denisse Chavarría la pelota no sale, no dejan que salgan las Leonas Blancas y cuidado se venía un intento del equipo Sports Full terminan por hacerles falta y va a ser otro tiro libre muy cerquita del área grande otra vez le pegaron a la número 20 Denisse Chavarría que bueno va a ser la encargada de cobrar este tiro de castigo el segundo de este partido todavía falta mucho para la sexta falta un partido bastante limpio el que hemos vivido más allá de los goles pues muy pocas ocasiones en ambos marcos correcto le va a pegar Denisse Chavarría de pierna derecha y viene el silbatazo le pega abajo y muy bien la portera como lo sacó de pierna derecha de forma perfecta evita el tercero en su arco y esto esto continúa dos por uno gracias ya a esta intervención de la arquera Brenda Ruiz la número 26 del equipo Leonas Blancas que buena que buena atajada que reflejos y que forma de abrir la escuadra para poder detener ese balón de forma impresionante lo hace la arquera y bueno ahora se viene Sports Full Leonas Blancas Leonas Blancas con un tiro de esquina que bueno estuvo bien en cuanto a dirección en el centro y bien rematado pero le faltó un poquito de dirección aún así le queda la pelota por el sector derecho al equipo de Leonas que la pelean con todo y el árbitro del partido dice que va a ser pelota para Sports Full rápido rápido cobran en la parte izquierda de la cancha empiezan a manejar la pelota muy bien la presión por parte de Leonas Blancas aún así Sports Full cruza la media cancha tocando de forma bonita empiezan a manejar esa pelota saca disparo de larga distancia gol 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 cayó el tercero amigas y amigos qué bonita forma de pegarle esa pelota de tres cuartos de cancha la metió la metió de manera bonita la número 20 Deniz Chavarría y esto ya se pone tres por uno cuidado que se viene rápido el contraataque de Leonas Blancas pero bueno tres por uno Mau así es un buen disparo creo que ya se le había negado dos veces a Deniz Chavarría y bueno ahora por fin le hace justicia vámonos a redes sociales Walter Rodríguez dice Piña la mejor y por acá Cami Mejía dice Fer la mejor Kika le pega lejos por poco buscaba sorprender a la portera de Leonas Blancas no llevaba tan buena dirección pero el intento ahí está siguen asediando al equipo de Leonas Blancas así es recuerden la cartelera que tenemos el día de hoy después de Leonas Sportsful contra Leonas Blancas viene Mostazas contra Liga Los Ángeles el líder de este torneo luego Holanda contra Cuervos y cerramos con un duelo de Eos Zazuelo contra TMT una gran cartelera partidos bastante atractivos así que no se despegue de las de las transmisiones del día de hoy de Vive7 va a venir que al momento va ganando 3 por 1 al minuto 16 de la primera mitad quedan por ahí de 8 minutos por jugarse en esta primera parte 8 minutitos más y bueno descansando un poquito después de estas acciones empezó medio floquito el partido pero después de unos minutos el juego nos ha dado varios goles esperamos que así que así sea en lo que viene en los minutos que vienen y bueno todavía queda todo el segundo tiempo así que no se ha escrito nada todavía así es en redes sociales pues mándenle saludos a sus jugadoras favoritas por acá Lucero Celeste dice Dani Chávez la mejor y bueno les reiteramos nuestros patrocinadores oficiales 3D2 sin identidad no hay equipo también Eos Sportswear creatividad al alcance de todos en ropa deportiva y también nuestros amigos de Desart diseño ahí están nuestros patrocinadores muchas gracias por hacer esto también posible esta transmisión bueno esto está a nada de regresar el árbitro del partido Oscar Trejo al lado de de su homónimo igual Pedro Domínguez en el centro del terreno de juego ya están volviendo las jugadoras de ambos de ambos conjuntos bueno ya los árbitros dicen que esto esto tiene que regresar 3x1 lo va ganando el conjunto de Sportsful la va a tener el mismo conjunto vestido de blanco desde su desde su propia cancha por el sector izquierdo va a tocar Denis Chavarria hacia el centro de la cancha empiezan a mover de un lado para otro Denis otra vez ahora con su portera Samantha Samantha Martínez que regresa para Denis Chavarria Denis otra vez para Samantha arriba esa pelota buscan a sus delanteras el control no fue bueno por parte de Samantha de Jimena Sánchez correcto ahora la pierde el equipo de Sportsful y las leonas blancas que dicen de rojo iban por el sector izquierdo no lo hacen de forma correcta recupera Sportsful la mantiene en su posición Denis que va hacia el centro de la cancha para Kika ahora para la número 3 que es Aranza Aranza que va hacia el sector derecho bueno terminan por perder esa pelota y leonas blancas van a intentar recortar distancias por la parte izquierda continúan con la posesión de la pelota no el árbitro del encuentro dice que que no fue así desde aquí vi algo diferente pero yo también yo también pero bueno el que marca es el central Rosario Morales Silva dice la mejor Samantha Martínez no soy quien para desmentirla señora Gus Márquez dice este clásico no lo tiene ni Raúl Orbañanos no lo tiene ni Obama exactamente Gus Márquez que nos anime con esos comentarios que de repente se echa desde donde nos está viendo siempre nos ve desde los baños de no sé dónde pero hay que nos que nos diga en este partido que poco a poco se empieza a abrir pero también poco a poco se empieza a terminar la primera mitad poco a poco quedan pocos minutos para que se termine esta primera mitad y se pelea con todo por el sector izquierdo la termina por ganar el conjunto de Leonas Blancas la va a tener por el lado derecho respecto a su ataque la jugadora número 11 Adriana le va a pegar de pierna derecha tres jugadoras buscando ese remate le pega ahora sí arriba esa pelota y la portera de Sportsful arriba con dos manos saca esa pelota y empiezan a manejar desde el sector defensivo las jugadoras de Sportsful por un conducto de Denise de Denise Chavarría que va para Aranza Gamborión hacia el centro de la cancha viene ahora el conjunto el conjunto de Leonas Leonas Blancas intentaban llegar para una de sus jugadoras Fernanda Piña por la parte derecha no lo hicieron de forma correcta esa pelota salió y la portera la portera Samantha Martínez la número 8 sale y otra vez se equivoca cuidado se viene un disparo de larga distancia otra vez la portera se equivocó de nueva cuenta y bueno nada esto continúa tres por una y ya bueno esa pelota le rebotó en la cara a una jugadora y ahora es el equipo el equipo de Leonas Blancas con todo y ahora sí la portera del equipo Adriana que le va a pegar de nueva cuenta de pierna derecha arriba esa pelota y cuidado esa pelota igual se andaba clavando muy bien ahora Samantha Martínez para mandar esa pelota a tiro de esquina por la punta izquierda se van a meter una, dos, tres jugadoras de Leonas Blancas se acerca una más ahí para buscar esa pelota otra vez la portera de Sportsful sacando el balón pueden venir con otro centro que viene y la pelota que se impacte en la mano de una defensora va a ser tiro libre cerquita del área grande por la parte izquierda y bueno la oportunidad de acercar en los cartoncillos el equipo de Leonas Blancas reiterarles que están vestidas de rojo el día de hoy para irse con una desventaja de un gol nada más al medio tiempo ya en el escaso en los escasos segundos de esta primera mitad va a venir un servicio un disparo vamos a ver que deciden las jugadoras vestidas de rojo las Leonas Blancas que la van a tener por el sector izquierdo el árbitro dice venga ese disparo y así lo hacen cuidado pasa muy cerca del poste del segundo poste defendido por Samantha que deja pasar esa pelota nada más la desvió con la mirada y la va a tener en saque saque de meta dos jugadoras una por la parte derecha y otra por la parte izquierda bien abiertas prefiere ir por el centro de la cancha muy bien la controla y sin ningún problema la jugadora Daniela Chávez quien ya anotó en dos ocasiones en este partido viene hacia el centro de la cancha la andaba perdiendo pero el rebote le queda a una de sus compañeras que desde el medio sector intentaba mandar un servicio la pelota con Samantha Martínez que va hacia el sector derecho arriba esa pelota para Jimena Sánchez que pierde esa pelota no la controla de buena manera pero pelean con todo miren como se está peleando esta pelota arriba ese disparo que se impacta en la defensa se está peleando se está luchando le quedó le quedó le larga esa pelota a la Isha por poco y la consigue imagínense se venían con todo en el contragolpe aún así se sigue peleando con todo antes de que se termine esta primera mitad ahora el equipo de Sportful por la parte izquierda de la cancha hacia el frente la manejaba a Aranza por la parte izquierda ahora es el equipo de Leonas Blancas que viene hacia el frente va a salir esa pelota no no lo hace con todo el equipo de Sportful de Leonas Blancas se estaban metiendo al área y bueno va a venir una cartulina amarilla para una jugadora de Sportful y no hay quien supla esta jugadora así que va a jugar los últimos segundos con 6 va a ser una buena oportunidad para el conjunto de Leonas Blancas de anotar un gol más así es por acá Hugo Ulises González nos dice saludos a Erika Áviles Leonas Sportful Nicky Castillo está viendo también el partido pues juega a continuación seguramente muy al pendiente de sus rivales Mostazas contra el equipo de Liga Los Ángeles se viene Adriana de pierna derecha abajo le queda una de sus compañeras pero la sacó en lugar de darle dirección de portería parecía una defensora más sacó esa pelota de nueva cuenta un servicio que es bien desviado por parte de la defensiva de Sportful el conjunto de Leonas Blancas la va a tener por conducto de Adriana que toma todas las pelotas paradas así que bueno ya sabemos quién es la especialista cuando el balón pues está está detenido la va a tener el conjunto de Leonas Blancas se termina se termina el primer tiempo desde RG La Presa y pues buen partido buen buenos primeros minutos muy pausado el juego y creo que bueno ha aprovechado mejor las ocasiones sobre todo los rebotes le han caído mucho al equipo de Sportful Leonas y bueno con esto nos vamos a una pausa no se despegue si quiere ve ahí la cancioncita escuche le ponga atención a nuestra canción y bueno nos vemos para la segunda mitad en voz de Joe Ponce en la cámara está Charlie San y en los comentarios y producción su servidor Mauricio Chávez 7 transmitiendo otro partido como si fuera final y es normal venimos desde hasta abajo y no le vamos a parar si necesitas transmisión dale sigue a tu equipo aliente y no pares prepara todo que tu club ya sale tú decides si lo ves en tu casa o en el jale si necesitas transmisión dale sigue a tu equipo aliente y no pares déjese y comen que de mucho vale por vivo 7 a poco y más canales no de este equipo Mau es el estratega en portería está como desde la salida pienso y juega en cada toma puedes notar nuestra entrega defendiendo Mario Marco por señas en Chile pega 10 dominamos desde las redes hasta la media preparados por Chapu y Frank hasta las medias calidad y calidad el que mejor promedia mejoramos nunca quedamos a medias desportando flow por la banda llegan Gus y yo para cambiar el ritmo y darles esa zona a cada transmisión en definición créeme no hay comparación pa que vibres con tu equipo escucha vibres caguarroi con conducción de entrevistas hay opción de mirar de tal competo disfrutar con Sofi igual si necesitas transmisión dale sigue a tu equipo aliente y no pares prepara todo que tu club ya sale tú decides si lo ves en tu casa o en el jale y si necesitas transmisión dale sigue a tu equipo aliente y no pares déjese comer que te mucho vale por vivir 7 a poco y más canales formación como universitario si a poco sumamos en el calendario podrás ver a las futuras estrellas que brillan desde la academia lealta es valor determinación reza férrea pie del cañón no importa si es rosa la marea caminamos como miras pa' delante donde sea porque somos guerreros en busca de la plata astutos como cuervos eso nunca falta y bendecidos por los dioses es K y se calaremos a la parte más alta teníamos a Confe como en Egipto los faraones llegamos y arrasamos siempre arriba con malgones llegate de peopremiera y talento vas a ver transmitirte es un placer y si ves la femenil vas a entender lo que es poder cumplir el sueño de querer enloquecer a la afición con un talento que no vino de ayer en vives que te agradecemos que seas fiel y fiel si necesitas transmisión dale sigue a tu equipo aliente y no pares preparar todo que tu club ya sale tú decides si lo ves en tu casa o en el jale si necesitas transmisión dale sigue a tu equipo aliente y no pares déjese con el que te mucho vale por vives sienta poco y más canales tu emoción nuestra pasión el balón en el celde de tracciones por esto todo listo señores y señores que ordenen la ponota y que ordenen el fútbol rechete no no de México pa'l universo un saludo o atención afición que ya pronto va a empezar el equipo vive siete transmitiendo otro partido como si fuera final y es normal venimos desde hasta abajo y no le vamos a parar si necesitas transmisión dale sigue a tu equipo aliente Y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Y si necesitas transmisión dale Sigue a tu equipo aliente Y no pares Déjese como en que de mucho vale Por mi me sienta poco y más canales No Estamos listos Desde Tlanepantla de Vaz En RG La Presa En este partidazo Entre el conjunto de Leonas Blancas Y Leonas SP Sportsful Un clásico felino El que estamos presenciando esta tarde 3 por 1 lo gana Sportsful Y bueno el árbitro del partido El señor Oscar Trejo Dice que comiencen la segunda mitad Y con todo se ve en el equipo de Sportsful Le va a pegar desde media distancia Una jugadora y el árbitro Dice que fue mano Levantó de más Esa mano y le alcanzó a pegar Así que va a ser Era Montse Díaz Joe Que entra ya para esta segunda mitad Justamente sale Chavarría Que ya tenía tarjeta amarilla Y bueno Entra Montse Díaz Que tiene pasado justamente En el equipo rival Uy pues ahí va Va con muchas más ganas Le va a pegar desde Tres cuartos de cancha De pierna derecha Ya se impacta en las cabezas De las defensoras Que estaban ahí En la barrera Aún así El conjunto de Sportsful No pierde la posesión De la pelota Lo intentaban Lo intentaban Afuerita del área Grande a cancha Intentaban ir para La parte de atrás Y bueno Ahora el conjunto de Sportsful De por medio De por conducto de Montse La va a tomar Y la va a tener En el sector derecho Regresan con ella misma Cruza media cancha Y le puede pegar Desde ahí Va a mandar servicio Lo intenta hacer un recorte Y le sacan la pelota El conjunto de Leonas Blancas Que tiene que ir Hacia el frente Tiene que descontar Va perdiendo Tres por uno El partido El árbitro del encuentro Dice que va a ser Cancha por conducto De la jugadora Número 20 Denisse Chavarría Llevaba mucho peligro Se le estaba yendo A la portera El conjunto de Leonas Blancas Montse viene para atrás Cuidado Un disparo Que viene de larga distancia Pero bien Contenido por la defensiva De Leonas Blancas Ahora la va a tener Sportful en defensiva Y nos andaban Nos andaban Tomando la cámara Pero bueno Todo tranquilo Y aparte Montse Díaz Se rió Yo Ya no la voy a mencionar Este partido ¿Por qué no amigo? Arriba esa pelota Aguántame tantito Me enganché Me enganché Ok Bueno pues ahí está El comentario de Mau Arriba esa pelota Que es controlada Por la portera De Leonas Blancas Es Brenda Ruiz La número 26 Que maneja la pelota Dos futbolistas Ahí en defensiva Pidiendo el balón Para victoria Ahora regresan Para Brenda Abre para el sector derecho Y se equivoca Se viene la tercera anotación Gol, 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 gol Ir hacia el frente pero la pierden rápidamente Sports Fools en defensiva Intenta ir hacia arriba Le queda una jugadora de Leonas Blancas Cuidado se está peleando con todo Se disputa esta pelota con mucha fuerza Pero de forma leal Monse que viene por el sector derecho Con su número 5 en la espalda Toca hacia la parte de atrás Por poco y pierden la pelota Las jugadoras de Leonas Sports Fools La recuperan y un disparo de media distancia De la jugadora Número 10 Es precisamente ¿Quién es Jessica? Jessica Batis Quien le pegó pero bueno no llevaba Mucha dirección así que La pelota continúa en los pies de las jugadoras De Leonas Blancas Intentaban ir hacia el frente La pelota rebota en una de sus Contrincantes, no la terminó por sacar Y bueno es el conjunto de Sports Fools Quien viene por el sector izquierdo Tres cuartos del terreno de juego Mira nada más como juegan, como mueven la pelota Va a ser tiro de esquina por la punta izquierda Así lo determina Oscar Trejo El árbitro, uno de los dos árbitros del partido Arriba va a venir esa pelota Le va a quedar a la número 20 Deni Chavarría Parecía que le pegaba como venía Decide retener esa pelota Y aún así va a ser para el conjunto Vestido de blanco el conjunto de Sports Fools Por la parte izquierda Muy pegaditas al tiro de esquina La va a tener Monse de pierna derecha ¿Qué va a hacer? La va a centrar Por poquito encontraba a Daniela Chávez La recupera el conjunto de Sports Fools rápido Después de perderla La tiene con su portera Samantha Martínez Quien viene hacia el frente Buscaba a sus compañeras Pierden la posesión del esférico Las Leonas Blancas ahora en defensa Muy bien, lo hacen una y otra vez No dejan pasar al conjunto de Sports Fools Y van a tener el esférico En su posesión En saque lateral por la parte izquierda En defensa hacia arriba esa pelota Ahora es bien conectada por parte de Adriana La va a tomar en el centro de la cancha Por la parte izquierda Respecto a su ataque Le va a pegar de forma larga Arriba esa pelota Y muy bien ¡No! ¡Cuál bien! ¡Mira! ¡Nada más! ¡Gol! 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 ¡Gol 4x2! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Mira nada más No sé qué está pasando No se puede de forma directa Correcto Mira ya nos andábamos confundiendo Le pegó Se le fue a la portera Pero no se puede anotar de forma directa Cuando es de saque lateral Recordamos esto Se andaba equivocando de forma fea La portera del conjunto de Sports Fools Por poquito Y mira otro disparo Ya vieron que traía mantequilla en las manos El que se equivocó No fuiste tú mi querido Joe Bueno Porque no puede ir directo Entonces ella al ver que iba directo Pues la deja pasar Para que sea una incorrección Si ella lo hubiera rozado siquiera Eso ya había contado como gol Como dos toques ¿No? Entonces muy bien acá Una buena estrategia Ajá No fue ningún error El que se equivocó fui yo Y lo acepto entonces Es otra manera de jugar al fútbol aquí Dejarla pasar la pelota hacia la portería Si también varias compañeras Se le quedaron viendo Como de que estás haciendo Pero bueno Yo me espanté también Dije eso no puede estar pasando Pero bueno ahí está Ahí está la aclaración Por acá en redes sociales Azael nos dice Como conseguir esa canción Pues métete a Spotify Busca nuestra Tu pasión Nuestra pasión Tu pasión no Tu emoción Nuestra pasión Si así no la vas a encontrar ¿Verdad? Va a estar complicado Tu emoción Nuestra pasión Y ahí la encuentras En Spotify En Apple Music En Amazon Music En todas las plataformas musicales Patty Serrano dice Monse Díaz Dale crack Patty Serrano juega con Sion Sports En esta liga Y bueno Agradecerle a toda la gente Que nos está viendo Déjenos sus comentarios Minuto 6 de esta segunda mitad Leonas Sports Full 4 Leonas Blancas 1 A continuación Tenemos el partido De Mostazas Contra Liga Los Ángeles Que es el actual líder El actual líder De esta Competencia Ahí está Tendremos Mostazas Liga Los Ángeles Después vendrá Holanda Contra Cuervos Y terminaremos Esta jornada Con un partidazo Entre Sassuolo Y TMT Esos dos últimos partidos Bastante Bastante interesantes Porque son Cuatro equipos De los cinco mejores De este torneo Así es Para que no se despeguen De las transmisiones De Vive 7 En este dominguito Futbolero Desde RG La Presa En Tlanepantla De Bas Va a venir El conjunto De Leonas Blancas Con un servicio Alto Y ahora si Esa pelota Rebotó En una jugadora De Sports Full Reclaman que fue Mano Levantó Ambos brazos Pero el árbitro Estaba muy cerquita Y bueno No hace caso A los reclamos De las jugadoras De Leonas Blancas Que vienen con un servicio Desde la punta derecha Esa pelota Que pasa Después de ser Tocada por una De sus jugadoras Y va a venir Ahora el conjunto De Sports Full Desde la parte derecha De la cancha Primer tercio Del terreno De juego Arriba Esa pelota Que busca A una de sus compañeras Muy bien Era Denis Chavarria Quien buscaba Ese balón Pero es bien Desviado Por una de las Leonas Blancas Van a venir Las jugadoras De Sports Full Por la parte izquierda Se les andaba Escapando el balón Pero bien arriba Un servicio El equipo De Leonas Sports Full Que quieren uno más Van ganando Y de forma contundente Pero quieren Aún más Quieren anotar Otro gol El conjunto De Leonas Blancas La va a tener En el centro De la cancha La pierden Y las futbolistas De Sports Full Van a venir tocando Por poco Y la agarraba Mons en la parte Delantera Y bueno El conjunto De Sports Full No deja No deja Que salga El conjunto De la defensa Primer tercio Del terreno De juego Arriba Esa pelota Busca a dos Jugadoras de rojo Que la pierden En este momento El conjunto De Sports Full Con un toque Excepcional Mira nada más Como le estaba tocando Denis Chavarria Con una maestría Excepcional Y mira Otro sombrerito Están jugando Con todo Estas muchachas Que ahora la tienen Por la parte derecha Es el conjunto De Leonas Blancas Quien le puede pegar Muy bien En defensa En defensa El equipo De Sports Full Es Estefanía Quien mandó Esa pelota A saque lateral Es el conjunto Ahora De Leonas Blancas Quienes mueven La pelota De un lado a otro Intentaban llegar Con una de sus compañeras La perdió Pero rápidamente Recuperaron Y siguen tocando El conjunto De Leonas Blancas Por poco Pierden Esa pelota Ahora si la perdió Pero la recuperan De forma rápida Iraíz Hernández Toca Para la derecha Con Jimena Soto Jimena que recibe Una falta Así lo determina Oscar Trejo Oscar Trejo Y Pedro Domínguez Los árbitros Del partido De esta tarde Y me van a amonestar Creo a Arantz Salamorino Por socar Ese balonazo Que casi nos vuelve A pegar Nosotros Invitándola Al tercer aniversario De Vive 7 Y se la trae Contra nosotros Nos anda ablandando Desde el partido Va a venir Un disparo De tres cuartos De cancha Por el sector Izquierdo Por parte De Leonas Blancas Adriana La que agarra Todas las pelotas En balón parado Va a venir Un disparo De pierna derecha Arriba Esa pelota Iba muy centrada Y bueno No alcanzó a bajar El conjunto De Leonas Es por full Por la parte izquierda Arriba Le va a quedar A Denisha Barría Que no alcanza A bajar esa pelota Era muy buena oportunidad Aún así La va a tener Y la toca De forma correcta Ay Se antojaba Una chilena Por parte de Daniela Chávez Dijo No me voy a arriesgar A tanto Vamos ganando Así que El balón regresa A el equipo De Sportsful Que pierde rápidamente Y es ahora Leonas Blancas Por conducto De Adriana Que buscaba A Alejandra Guerrero Por el sector Derecho No fue de forma Correcta Y Sportsful Va a tener La pelota Prácticamente Desde su punta Izquierda De tiro de esquina Tocando En sector Defensivo Arriba Esa pelota Que busca A una de sus compañeras A Denis Chavarria Leonas Blancas Ahora Con la posesión De la pelota Desde la defensa Arriba Esa pelota Dos jugadoras Buscaban esa pelota Pero mejor La defensiva De Sportsful Que ahora la tiene Con Monse Que va hacia atrás Hacia arriba Ese balón Busca a una de sus Delanteras Pase esa pelota Por poco Jessica Batis Encontraba El esférico Viene un cambio Por parte del conjunto Sportsful Se va La número 10 Jessica Batis Y entra la 77 Jimena Sánchez De nueva cuenta En el terreno De juego Arriba El balón Es Denis Chavarria Quien va hacia atrás Revientan el balón En la defensa Y ahora Leonas Blancas Por la parte izquierda Adelante de la media cancha Empiezan a tocar A mover el esférico Pierden Pero recuperan Rapidísimo Es la jugadora Jimena Soto Quien va hacia el centro De la cancha Y le van a regresar La pelota Pero de forma incorrecta Cuidado Se están esperando De más Las jugadoras De Sportsful Quien Equipo Que iba para Jimena Sánchez La recién ingresada Pasa ese balón Y Leonas Blancas La tiene En manos De Brenda Ruiz La portera Va rápido Para el sector izquierdo Ahora cruzan Media cancha Es Estefana Estefanía Onofre Pierdan El esférico La va a tomar El conjunto De Leonas Leonas Blancas Por la parte izquierda Del terreno De juego Adelante de la media cancha Va a venir Un servicio largo Tres jugadoras Esperando El servicio Que viene alto Y cuidado Ahora si la agarra La portera De Leonas Sportsful Y bueno Por poco Por poco Pasa algo Más interesante Pero bueno La salida Ahora es por parte De Monse De El conjunto De Sportsful Que va hacia La parte izquierda De la cancha Le regresan Con la pelota Monse Tres jugadoras La portera De las jugadoras Decía que tenía Tenía un tiempo De pegarle Monse Esta jornada Pueden detener De vas Parecía que le regresaba Tres jugadoras Ya se suma Regresa el balón Dentro de la cancha Arriba Esa pelota Bien defendida Por la portera Y se viene el contragolpe Monse Que iba por esa pelota Pero quedó Algo larga Llega hasta La portera Del equipo Leonas Blancas Toca rápidamente Y ahora ya están En el sector Medio Ahora arriba Esa pelota Que termina por ser Para Leonas Blancas En la punta derecha Lo que yo quiso decir Es que estaban En el sector Ofensivo En la defensa Es que pasaron Rápida Tres cuartos Del terreno De juego Bueno Se duele Son de tiempo Efectivo Entonces Los últimos Momentos De este partido Que lo gana Al momento Sportsful Que viste hoy De blanco Dos jugadoras Del equipo De Leonas Blancas Vestidas de rojo Al muro defensivo Arriba Esa pelota Por poco Por poco Esa Es más goles Necesitan ir al frente Cruzan medio sector Arriba esa pelota Y le van a pegar De tres dedos Fue El balón Que pasó Jimena Soto Hacia su compañera La Isha La del disparo Ahora Leonas Sportsful Hacia el frente Buscan Mucho pelotazo En este partido La verdad Ha faltado mucho Fútbol De estos dos conjuntos Creo que Abunda el pelotazo Y aquí vamos a tener Otro seguramente Si porque presionan A Samantha Martínez Arriba bien la pelota Pero bueno Mira nada más A Montse Que hace el esfuerzo No consiguió Hacerse de la pelota Pero bien Por fin Ese servicio largo De su portera Ahora Es el conjunto De Leonas Blancas Quienes intentan Cruzar media cancha Pierden rápidamente Y Sportsful Hacia la parte de atrás Tocan hacia el medio Sector Con Denise Chavarría Que regresa la pelota Para Samantha Martínez Empiezan a triangular Pero en sector defensivo De nueva cuenta Denise Chavarría Para la portera Samantha Jiménez Ahora si divide esa pelota Busca a Montse Hacia arriba Pero bueno Quedó bastante largo Ese esférico Brenda Ruiz La portera De Leonas Blancas Que visten de rojo Toca rápidamente Con una de sus defensas Van hacia el frente Con Laisha Que toca rápido Hacia el sector derecho Y bueno Va a ser pelota Pelota lateral Para el conjunto De Leonas Blancas Adelantito De la media cancha Por la parte derecha Respecto A su ataque Que le va a pegar A Adriana Nuevamente De pierna derecha Tres jugadoras Buscando el remate Que es bien defendido Una de sus jugadoras El equipo de Spurs La manda La manda A saque Saque de esquina Va a venir Un servicio Por la punta izquierda Arriba esa pelota Y le va a pegar Con la cabeza Fue Adriana La que cobra a todos A quien Quien mantuvo esa pelota Ahora la va a tener El conjunto de Spurs Por la parte derecha Y bueno Es Monse Quien se lleva A medio mundo Le puede pegar De izquierda Tenía tres jugadoras Pidiéndole la pelota Decidió hacerla sola Y bueno Al final Bien la defensiva De Leonas Leonas Blancas Arriba El balón Buscaban Una opción más De gol Y va a tener Final de cuentas ¿Cómo terminó el partido? Me perdí en la cuenta 5-1 Favor el equipo De Leonas Sportsful Con goles De Dani Chávez 13 para ella En su cuenta También Chavarría Se hizo presente Y Montse Y Montse Díaz Bueno Buen resultado Para el equipo De Leonas Que busca Subir en la tabla De posiciones En esta jornada 14 Nosotros nos despedimos Rápidamente Para regresar Al partido De Mostazas Contra el equipo De Liga De Los Ángeles Así es Pues bueno En unos momentos Regresamos A través De la página De la Superliga Femenil F7 Es el estratega En portería Esta compu Panda Checa Como desde la salida Bien se juega En cada toma Puedes notar Nuestra entrega Defendiendo Mario Marco Por si alguien Se en Chile Pega Y es que dominamos Desde la redes Hasta la media Preparados por Chapu Y Frank hasta las medias Calidad y calidad El que mejor promedia Mejoramos Nunca Quedamos A medias Desbordando flow Por la banda Llegan Gus y Joe Para cambiar el rindo Y darles esa zona A cada transmisión Break your mind On definición Créeme No hay comparación Pa' que vibres Con tu equipo Escucha Vibrisca o Arroy Con conducción De entrevistas Hay opción De mirar detalles Competo Disfrutar con Sofi Igual Si necesitas transmisión Dale Sigue a tu equipo Aliente y no pares Prepara todo Que tu club ya sale Tú decidas Si lo ves En tu casa O en el jale Si necesitas transmisión Dale Sigue a tu equipo Aliente y no pares Déjese como En que te mucho vale Por vivo Siete a poco Y más canales No Sinopala No 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 Sinopala No 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 Sinopala Gracias.